El gran momento de uno de los que estamos acá ¿Te quedás ahí? ¿Qué pasa? ¿Con quién pasaste algún mal momento? Sobre todo con el figurito y la peluca Que era un personaje que te podía hacer reír O te podíamos querer ahorcar Transitaba esas dos variables Si a mí no me da vergüenza, capaz que le da vergüenza a otros La famosa vergüenza ajena Claro, pero pasé momentos a veces difíciles Pero no fueron tantos como se habló y demás Pero en alguna que otra cumbre Donde reina lo protocolar y demás La estampa del personaje no era muy buena que digamos Entonces forcejeos y algunas que otras cosas Y que tenías que ir al frente Vos te calzabas la peluca e ibas a morir Y hay que ir a morir Así tenía que traer la nota porque para eso iba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!